Número 4 de año, sé que eres mi ciudad, sé que no te sabrás, por la misma realidad. Número 4 de año, sé que eres mídico, y生 que no te sabrás, por la misma realidad. La verdad es que no hay nada más, no más podés, pero el viz cada vez está a seriado. Puegos son los dos, el malo floreco. Esto es verdad es que no hay nada mas. ¡Gracias! Uno a uno a mis compañeros y de mí se olvidó Han venido a despertarme unos rayos de sol Pero al abrir los ojos no vi nadie a mi alrededor En esta noche de luna llena me he unido a las fieras Tenemos tu vida en nuestras manos y algo en común El odio a los humanos ¡Gracias!